Ni los estones pudieron apear a los gavilanes del número uno. Tiene rasgos de la época, pero sí, digamos que esa música todavía, la cumbia norteña sigue funcionando y la cumbia es un fenómeno del continente entero. La cumbia obviamente se originó en Colombia, pero las orquestas tropicales, digamos, la internacionalizaron. Tú tienes en Argentina, cumbia villera, toda esa zona del sur está la cumbia villera. En Perú hay cumbia, hacia el norte, pues en todo Centroamérica, en México está la norteña. Es decir, es un fenómeno del todo, todo, todo el continente latinoamericano, con matices, con colores. Entonces, el hecho de que se hubiera hecho eso con ese tono de la cumbia también influyó en que se internacionalizara mucho. En España también fue un fenómeno impresionante. Yo estuve allá en esa época porque imagínate que fue un verano muy duro, muy fuerte, y en el sur de España, en Andalucía y todo eso, la gente se encierra en las horas del mediodía a morirse del calor en la casa, a esperar que ese buchón no pase, y hacen la siesta y duerme y todo, y se encierran, y resulta que pues tienen una novela justo en esa hora del encierro. Entonces, pues la audiencia fue una locura en España. Entonces, estuvo allá el número uno, la banda sonora fue número uno, fue siete semanas del número uno de ventas en España, de ventas discográficas, por encima de Juanes, de Shakira y de los Rolling Stones, incluso que llegaban hasta el segundo puesto, y la canción de Gavilan se mantenía en el primero y no la tumbaban. Finalmente, como en la octava semana, la tumbó Joaquín Sabina, una canción de él. Un artículo de prensa que dice, que ni los Stones pudieron apear a los gavilanes del número uno. No es tan fuerte que yo llegaba, me acuerdo, a un palenque por allá detrás de Cartagena, nos íbamos por la ciénaga de la Virgen, que va uno a una playa y llega como a un palenque, y se bajaba uno de la chalupa y unas negritas entraban cantando. ¡Mígame, yo soy la! Yo decía, esto es una cosa loca, o sea, estaba por todas partes, ¿no? Estaba por todas partes de esa canción, y en el corregio, lo que te digo, las mamás, mamás de los compañeros de Simón, mi hijo, me decían que todas mis hijas les encanta y me decía, bueno, qué pena, señora, la verdad, lo siento mucho. Fíjate que, por ejemplo, también en España, me acuerdo, estuve como una semana en SGAE, porque el fenómeno allá fue muy fuerte, y yo revisando como todo lo que estaba pasando con el disco, el corte inglés cogió el disco, y lo tengo además, ya está el disco. El corte inglés cogió el disco y lo volvió el disco de fin de año, y hizo una campaña que se llamaba Pasión por las Ventas, y toda la campaña de Navidad del corte inglés fue hecha con las canciones de Gavilanes, con la banda sonora, entonces yo estaba pues mirando todo eso, y me fui de paseo a Sevilla, cogí el tren y me fui para Sevilla, allá tenía unos amigos conocidos, me quedé en Sevilla unos días, y nos fuimos de fiesta con un rockero muy alternativo de allá, que se llamaba Doctor Chinarro, y él pues me fui de fiesta con él, y él de ahí supo que yo era el autor de Gavilanes, y en los bares entraba y hacía bajar la música, y decía que me presentaba que yo era el autor de Gavilanes, y esto paralizaba, o sea, paralizaba un bar, lo que fuera, y era chistoso porque era una escena muy alternativa, pero los Gavilanes siempre han tenido como ese elemento tan quiche, tan curioso, que trasciende, digamos, lo puramente comercial hacia una cosa que tiene como otras connotaciones.